Vamos a continuar ahora en algo que me encanta a todas las mujeres, nos gusta estar lindas, viene la temporada, queremos lucir todas estas tendencias de moda en cuanto a trajes de baño y aquí la experta Sandy Fashion con nosotros, ¿cómo estás Sandy? Muy bien, gracias, feliz de poder compartir con ustedes un día más y bueno, presentándoles un poquito de nuestra nueva colección que se llama Tropical Mod, es el modo tropical, cómo uno se siente en esta nueva temporada, refrescada, quiere uno verse linda y bueno, empezaron los trajes de baño, las volantes. Los volantes están muy de moda, no solamente en las prendas de vestir, sino que se movieron a los trajes de baño. Genial, así que si nos gustan esos vuelitos o volantes como dice Sandy, esta es la opción y además que favorecen a las que no tienen mucho gusto porque en la parte de arriba, crea ese volumen que es tan deseado, ¿no? Sí, miren, y justamente lo acompañamos con un kimono, un kimono de fringe que tiene en la parte de abajo los pelitos, a mí me encanta realmente este tipo de kimonos porque lo puedes usar en la ciudad con unos shorts. Exacto. De arriba abajo con los niños y queremos que no se nos vea nada. Ese puede ser una opción, ¿no? Claro, ahorita lo puse con un crop top. Recuerda que la parte de repente menos traumática de las mujeres, tal vez en la parte de la cintura, la cadera, pero sí las piernas, por ejemplo. Si tú no te sientes en tu mejor momento con las piernas, este tipo de faldas te ayudan muchísimo, son muy frescas. Es una opción diferente a usar una falda larga porque en la playa vemos muchas faldas largas con este tipo de tejidos porque son tejidos que se secan rápido, son tejidos frescos, ligeros. Entonces generan esa frescura que uno necesita para cuando sale a la playa. Ella está con un crop top, pero le puedes poner en la parte de arriba. Arriba el traje de baño y se ve chéverísimo. Exactamente. Ahora tenemos otra opción también para la playa. Ahora ya no es para el mar, la playa, sino para quizás un evento. Para la fiesta playera. Bueno, todas las fiestas por el tema de la lluvia se trasladaron a la playa. Ahorita tenemos que el matrimonio en la playa, que a las 3 de la tarde, a las 5, pues bien. En nuestra colección Tropical Mood damos también esas opciones que las mujeres necesitan para esos eventos específicos. Y bueno, ponemos un poco de la tendencia floral en las faldas. La falda con volantes, la blusa con un vuelo hacia un lado. Imagínate tú el aire que se mueve y la blusa que se te mueve. O sea, a mí me encanta el movimiento de las prendas. Me gusta una mujer sexy, una mujer que enseñe parte de su cuerpo sin necesidad de demostrarlo demasiado. Porque no todo el mundo quiere o no todo el mundo puede. También uno tiene que ver sus limitaciones en cuanto a su estado físico y ver exactamente qué es lo que le queda o qué mejor le luce. Y los parches que están muy de moda. Yo también tengo mi chaquetita. De parches. ¿Cómo se llama? Bumper, que también tiene su parchecito. Esa también es de la colección Tropical Mood. Miren, linda. Para la ciudad. Para la playa con esto. O para la ciudad, como se quiera. Ahí tenemos otra opción. Ese es un mini vestido. Bueno, resulta que no todas las mujeres a veces quieren enseñar el abdomen, pero tienes buenas piernas. ¿Qué pasa en ese caso? Pues bien, quiero enfatizar unas piernas bien tonificadas. Nada mejor que un mini vestido. ¿Y este es un mini mini? Claro, este es exclusivo para la playa, la piscina. Tiene el toque tribal en las mangas, toque tribal en la parte baja. Es una salida de playa también. Exacto, de hecho es una salida de playa. Sin embargo, también lo puedes usar con leggings. Para las chicas que quieren en la ciudad decir, ¿sabes qué? No, o sea, ni a mí me gusta usar leen, tengo las piernas largas, a mí sí me quedan esos blusones. Lo usas en Guayaquil. Genial. En la ciudad con los pantalones tubito también. Claro, la temporada tiene su fin, ¿no? Entonces luego de esa ropa tú la puedes volver a utilizar, eso es lo chévere, que la puedes usar con otras prendas y le das un giro total y lo adecuas a la playa y a la ciudad. Entonces ahí es lo chévere. Ahora en cuanto a colores, el verde vi que en una de las opciones que nos trajiste está el verde, pero tipo militar. Pero todas las gamas de verde están de moda. Todas las gamas de verde y el verde es un color que favorece muchísimo a la mujer latina. Qué lindo. Se ve súper bien. Blancas y morenas. Blancas y morenas. Genial. Siempre y cuando veas tu tonalidad, yo creo que uno tiene que ver siempre las tonalidades que mejor le queden. Y el blanco que estamos viendo, ese es de ley para la playa, es una opción fija, ¿no? Con el bronceado, pues el blanco se luce hermoso. Para esto utilizamos, no sé si tú ves, las pelotitas de peluche. Ah, sí, claro. Esas pelotitas de peluche son súper de moda. Yo les digo pelotitas de peluche. Las he visto en algunas cosas. Se las ve en zapatos, en carteras, las ve en accesorios, complementos. Y los grandes diseñadores las tienen también dentro de sus colecciones. Bueno, de ahí se ven las tendencias. Obvio, por supuesto. Nosotros adaptamos las tendencias de las grandes casas a nuestro consumo y a nuestro mercado local. Y bueno, tiene estrellitas de mar, tiene blanco, tiene azul marino y tiene la onda de los peluches que me encanta. Se ve súper linda también en los zapatos. Me encantó el otro día que hubo unos zapatos divinos con esos peluches de colores. Sí, yo también he visto varios colores. Bueno, para finalizar tenemos esta opción diferente, pero bueno, ahí está en dos piezas el traje de baño, ¿no? A mí me gusta high waist, me gusta cintura alta, porque no todas las mujeres... Yo me he dado cuenta que muchas veces las mujeres tienen inseguridad de mostrar su figura, independientemente de que tenga una buena figura. Entonces, yo siempre les digo, la cintura alta ayuda... Favorece, sí. Favorece, por ejemplo, las cesáreas, las chicas que tienen cesáreas, las chicas que tienen flacidez en el abdomen. Porque hay muchas chicas que me dicen, no, dame uno entero. Pero yo digo, ¿por qué entero? Si todavía estás delgada. Exacto. Y a veces tienes todo bien, pero la parte baja del abdomen... Es el problema. Entonces, ahí tenemos estas dos piezas con la cintura alta, que va a ser perfecto. Así que ya vieron algunas opciones para que luzcan lindas esta temporada playera. Y además, Sandy, tiene novedades porque mañana tienes desfile, nueva colección, que pueden ver esto y mucho más. Así que aprovecha y dame la invitación. Bueno, vamos a tener un desfile interesantísimo y lanzamiento de colección de nueva temporada mañana en nuestro local de Rio Centro, El Dorado, a partir de las 5 de la tarde. Vamos a tener asesoría en trajes de baño. Esto que es tan importante para las mujeres. Qué bueno. Sí, va a estar una experta asesora en trajes de baño y ya nos va a hacer personalizados los trajes de baño dependiendo de tu tipo de cuerpo. La vamos a pasar espectacular. Así que las esperamos. Ahí estaremos y síganla a través de su cuenta de Instagram, arroba Sandy Fashion. Con esto continuamos, nenita.